de sexo ¿Cómo le puedo decir a mi pareja que la relación es monótona y quiero cambiar? Esta pregunta nos la hace una televidente a través de nuestras redes sociales arroba cita con Ezequiel y arroba panorama CMI Ezequiel ¿Qué tienes por decir? Bueno, mucho, sin duda es una pregunta que se hace muchísima gente que por ahí siente ciertas cosas que de repente le hacen o le genera algún tipo de insatisfacción sexual esto de cómo le digo a mi pareja que a mí hay ciertas cosas que no me gustan o que la relación es monótona, lo he escuchado demasiadas veces y creo que hay que decirlo, uno no se puede quedar con eso o sea, el peor escenario es esperar a que tu pareja adivine lo que vos querés hacer o lo que vos sentís respecto de su relación entonces bueno, decilo, pero decilo de una manera clara, concreta, directa y lo más importante, de una forma positiva o sea, una cosa que vos le digas a tu pareja por ejemplo vos me haces siempre lo mismo, estoy aburrida la otra cosa que le digas mira, la verdad es que me gusta lo que hacemos pero me encantaría que también variemos y que hagamos cosas diferentes y que inclusive sugieras algunas cosas que a vos te gustaría cambiar de lugar, cambiar de escenario, cambiar de momento incorporar otro tipo de juegos eróticos, incorporar juguetes toda la cosa que hablamos acá todo el tiempo entonces hay que decir estas cosas hay que saber expresarlo de modo tal que tu pareja no sienta que está siendo agredido o agredida y finalmente llegar a una conclusión ok, o sea, hablemos podemos utilizar la técnica de los 5 minutos que subimos hablando te gustó, bueno esa técnica puede funcionar muy bien en este caso realmente si quieren fíjense en youtube, en el canal de panorama que van a encontrar la técnica de los 5 minutos como para complementar esta cápsula listo, perfecto bestial gracias gracias Gracias.